En un acto de trascendental importancia a la comunidad de la entrada a Copán, este fin de semana fue testigo de la graduación en educación superior de 17 jóvenes, hijos de esta laboriosa zona geográfica del país, responsabilidad que corrió a cargo de la Universidad Cristiana Evangelica Nuevo Milenio y a la que entregó esta nueva generación de profesionales en administración de empresas, ingeniería en sistemas y técnicos en laboratorio clínico, todos ellos orgullosos por el éxito obtenido, pero conscientes a la vez de las nuevas responsabilidades que están adquiriendo. Pues hoy es el día en que estamos celebrando acá, este momento en que nos graduamos y lógicamente es una alegría que se siente llegar a cumplir metas como esta y esperamos continuar el camino para poder mejorar nuestro país, la economía y todo lo que tenga que ver con nuestro país. Sí, realmente ha sido una bendición de Dios, ya que después de tanto esfuerzo y sacrificio podemos ver nuestro esfuerzo reflejado y no solo darle las gracias a Dios ya que es el quien permite todo. Pues lo que Dios diga, esperando lo que Dios quiera mandarme a la espera de que me abran otras puertas y poder dar todo lo mejor de mí, poner en práctica todo lo que he aprendido y dar todo. Como invitado especial, el pastor Guy Henry convidó a los recién graduados a no flaquear nunca, no anteponer limitantes en sus aspiraciones y ser perseverantes en sus metas. Nosotros sabemos de que los logros vienen con mucho sacrificio y es bueno animar a los graduados de que eso es nada más un paso de más logros que todavía va a tener en la vida. ¿Siete pasos les enumeró usted? Sí, le damos los siete pasos, uno que uno, para reconocer de que nunca terminamos de lograr el último porque siempre hay más potencial dentro de nosotros. Siempre hay también algo importante, no fijarse en límites. Sí, eso es lo que yo más bien todavía estoy aprendiendo en mi propia vida, de reconocer de que con nuestros esfuerzos y con la ayuda de Dios, yo creo que somos ilimitados de lo que podemos lograr. Un evento de tanta relevancia meritó un padrinazgo de similar valía, de ahí que esta promoción contó con el alto honor de tener por padrino al alcalde municipal de la entrada, ingeniero Roberto Hernández, quien en su discurso dirigido a los graduandos, los exhortó a hacer el cimiento fuerte que necesita el desarrollo del país. Combatamos la delincuencia con educación, combatamos las enfermedades con educación, combatamos el desarrollo con educación. Un pueblo educado se enferma menos, un pueblo educado no necesita tener delincuencia, y un pueblo educado sale adelante en el desarrollo. Amigos y amigas jóvenes que están recibiendo su título universitario, recuerden que lo que no aprendieron en las aulas, tenemos la oportunidad de aprenderlo, con aquella persona más humilde que está en la calle, de ellos aprendemos todos los días, la humildad sobre todo. Que tengan mucho éxito en su vida profesional, que Dios bendiga sus vidas. Gracias. Gracias. Desde su fundación, esta es la cuarta graduación que celebra la USEM. Antes ya había realizado similares a acontecimientos en Tegucigalpa, Villanueva, Peña Blanca, y ahora correspondió a la entrada, por lo que la emoción es grande en el claustro de la USEM. Y la verdad que cada graduación para nosotros es de mucha emoción, porque vemos las caras reflejadas en cada alumno al terminar su estudio, y que todos sus esfuerzos han sido concretados ya al obtener su título, y para nosotros es una bendición, ya que la mayoría de estas personas que están graduando este día, son personas que trabajan, son personas mayores, y qué bonito ver el esfuerzo que ellos están haciendo, porque es un ejemplo para todo el que nos ve que es mayor, que sí se puede profesionalizar, ¿verdad?, que sí se puede estudiar a pesar de la edad que tengamos. El hecho de que se hayan graduado hoy en un pregrado como esta licenciatura, no quiere decir que no hay más capacitación. Vienen las maestrías, las especializaciones, que la universidad pronto, si Dios lo permite, a partir del otro año o a principio de este trimestre, ¿verdad?, se van a dar aquí en la Universidad Cristiana Nuevo Milenio, y todos aquellos que hayan ingresado de esta universidad, pues van a tener un precio muy especial para cada persona egresada, ¿verdad?, que haya egresado de pregrado y vaya a la maestría, va a ser una bendición, pues, para ellos, porque se les va a dar un precio especial. La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio garantiza excelsa calidad educativa, por ello ha suscrito importantes convenios con reconocidas universidades del mundo, conscientes que es llevando la educación a lugares distantes como Honduras saldrá adelante. Honduras va a salir de su desarrollo, siempre lo digo, a través de la educación, a través de que nosotros queramos mejorar, y la USEN está llegando a los lugares donde nadie quiere ir, a los pueblitos más largos de Honduras, estamos llegando y llevando educación superior y de calidad, ya de que hemos adquirido un convenio con la Universidad Estatal UNED de Madrid de España para mejorar la educación a distancia, ya que ellos son pioneros en este rubro, y nosotros hemos hecho convenio con ellos para mejorar todo lo que es la educación a distancia. La administración de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio tuvo a bien hacer un oportuno reconocimiento al ingeniero Hernández por su loable labor que, como catedrático universitario, ha realizado en pro de la educación superior en Honduras. Estos son los frutos de la visión futurista que tuvo la USEN al brindar una oportunidad de estudios superiores a la comunidad de la entrada a Copán. Para RTV y Nuevo Milenio Televisión, Luis Cuello Ardón.